¿Llegó la época del cole y no sabes qué enviarle en la lonchera a tu hijo? GetUp te quiere enseñar a hacer loncheras súper sencillas, deliciosas y nutritivas. Sándwiches, snacks, ensaladas, postres y bebidas facilísimas de hacer. Inscríbete en nuestro taller y deja de preocuparte por las loncheras de tus hijos. Elige una de estas fechas y mándanos un inbox para poder confirmar tu inscripción. GetUp, tu vida sana empieza aquí. ¡Gracias!